Yo, Rosela, del centro. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Ros? Bien, bien. Gracias por preguntar. Bueno, escúchame, ponelo igual de administrador, de anfitrión a Agustín, Iriarte. Dale, dale. Porque yo me puedo llegar a comunicar con Putin, si puedo llegar a hacer alguna de esas funciones y me conectar con Putin. Perfecto, dale. Ahí lo soluciono. Bueno, a ver quién está. ¿Alumnos educando se escuchan por ahí? Chicos. Uno, dos, tres, probando. Sí, sí, hola, diría un músico. Yo sabía que alguien me iba a responder por escrito, en vez de decir, aunque se activara el micrófono. Bueno. Buenas. No sé si querés empezar a presentar algo vos, Néstor, o empezamos, como quieras. No, la idea de estas clases es un apoyo. Nos han tocado a nosotros las bolillas, o las unidades, ocho de principios procesales, nueve de actos procesales, y diez de resoluciones judiciales. Normalmente, independientemente de que todos conocemos los temas, normalmente estas unidades, la unidad ocho la desarrolla el doctor Tamone, la unidad nueve, el doctor Iriarte, y la de resoluciones judiciales la diez, quien les habla, Néstor Lascano. Bueno, que integramos la comisión tres, pero bueno, esta es una clase tutorial de toda la cátedra en general. Sí, yo le dejaría al doctor Tamone, en primer lugar, que le toca la primer bolilla para ir en orden, y que los alumnos, que él les planteara cuáles son las cuestiones fundamentales en materia de principios, más allá del intercambio que hagamos cada profesor en el contenido de cada unidad, y después que los alumnos le preguntaran a ver qué interrogantes tienen, o dificultad material, o problemas de comprensión, etc. Así que, Marcelo, te cedo la palabra a vos. Bueno, primero, a ver, que quería saber, más o menos, que no hay casi gente, o sea, hay muy poca gente, por lo que estoy viendo, entre José Lía, nosotros, creo que somos más de los del centro, y nosotros como docentes que como alumnos, me parece. Habría que abrir todos los micrófonos, entonces. ¿Podríamos abrir todos los micrófonos? No, pero, déjalo así, déjalo así, Néstor Polado, porque por ahí chifla algo, y me parece. Sí, al que tenga ganas de comentar algo, por ahí, con proliquidad, abrir de a uno el micrófono, porque es mucho mejor que hacerlo por escrito, que nos aparezca ahí abajo, porque nosotros seguimos siendo de la vieja escuela, en el cual no estamos tan acostumbrados todavía a esto, sí, sí, el de Agustín Iriarte, que está muy acostumbrado, porque más joven, obviamente. Bueno, a ver, chicos, para la gente que está, la idea de esto que se ha hecho, porque obviamente, por cómo está planteado, y se ha planteado todo el año pasado, y eso, en no hacer una cursada, una cursada en sí de verano, con toma de examen y aprobación, a ver, esto es una guía, una ayuda que estamos haciendo en la materia, para tratar de abarcar lo que sería el programa en sí, ¿está? La verdad, bueno, recién Néstor nos decía, de que mayormente, obviamente, cada uno da su goleya por una cuestión de organización, y eso, eso no implica ni quita que estemos faltando todos los docentes de todos los temas, y a veces, por ahí, a veces, acotar ciertas cosas de los temas de los demás docentes, para que sean beneficio de ustedes, no de provocarles, digamos, una confusión, ¿está? Así que, por lo pronto, yo voy a darles, no sé si voy a darles una clase, si no, un bosquejo, y qué es lo que me parece importante de lo que sería la bolilla de principios y sistemas procesales. Creo que ahora el programa, no sé si habla acá, porque verdaderamente no tengo el programa, si habla de sistemas y principios procesales, creo que la bolilla sigue siendo principios procesales, pero ustedes van a encontrar en los libros que habla de sistemas y principios procesales. ¿Y por qué decimos esto? A ver, si, chicos, vuelvo a decir lo mismo. Yo les voy a dar un pequeño bosquejo de lo que veo más importante en lo que son los principios procesales, que como son aquellas directivas o orientaciones básicas y generales, por la cual se va a estructurar un determinado proceso. Y cuando digo esto, directivas o orientaciones básicas y generales, ¿para qué ha cursado con nosotros y ha tenido la clase quizás conmigo? Yo a veces les digo que los principios y sistemas procesales a veces vienen a ser como ciertos materiales, y por favor tengan en cuenta cómo voy a hacer este ejemplo, por lo cual es, a ver, el legislador va a estructurar un proceso de determinada manera y de acuerdo a las condiciones sociales, económicas y de cada lugar. No va a ser lo mismo un código de procedimiento legislado para la parte penal que para la parte civil, tanto sea en Argentina como en un país de tipo anglosajón o de un país de tipo álava. Entonces por eso digo que los principios vendrían a ser como materiales, ¿para qué? A ver, por favor chicos, como para estructurar un determinado edificio. Y a veces propongo esta comparación, y ojo, con esta comparación no la digan a la hora del examen, en el cuanto, digo, a ver, si el arquitecto Pelli, que ha fallido hace poco, tenía que edificar un edificio en Dubái, otro en México, otro en Argentina, lo iba a hacer o a proyectar de acuerdo a dónde y al lugar y a las necesidades. ¿Y por qué lo digo esto? Porque si tenía que hacer un edificio en Dubái, tenía que hacerlo en cuanto a las tormentas de arena, en cuanto al calor, si lo tenía que hacer o lo tenía que hacer en México o en Chile, tenía que fijarse la cuestión de los materiales con respecto a los terremotos, y lo hacía en Argentina de otra manera. Y digo esto, ¿por qué? Porque cuando el legislador proyecta y hace un código de procedimiento, lo hace en base a las necesidades de cada tipo de procedimiento y de cada país. Entonces, los principios del sistema procesal van a estar, los tiene ahí el legislador. ¿Y qué hace? A ver, y tenemos que proyectar, tenemos que hacer este código de procedimiento civil y comercial en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué material voy a utilizar? ¿O qué principios, qué sistemas voy a utilizar? ¿Y de qué manera los voy a utilizar? Para proyectar ese código. ¿Está? Que es una ley. ¿Y cómo nos toca? ¿Y cómo nos toca? En este caso en particular. Como yo a veces les digo, ¿cuál es la lectura y los libros básicos en esta materia? Y por sobre todo siempre yo les digo, chicos, el libro de cabecera, que no es un libro, es una ley, es nuestro código de procedimiento. Código de procedimiento civil y comercial, civil y comercial de la provincia de Buenos Aires. O sea, ya tenemos una materia, o dos materias civil y comercial, y hasta en cierto caso agrario, y familia, ¿está claro? ¿Y de dónde? De la provincia de Buenos Aires. Entonces esa va a ser la ley que tenemos. ¿Y cómo va a estructurar el legislador ese tipo de procedimiento? Entonces va a tomar, tenemos acá dentro de todas esas ensaladas, tenemos estos principios de estos sistemas procesales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien. Y para entrar ya en tema, ya les voy comentando que, a ver, nuestro sistema procesal en lo civil y comercial, ustedes saben que se diferencia mucho, mucho de lo que sería un sistema procesal penal. ¿Está claro? Bien. Porque, por ejemplo, para darles a ustedes, y ya seguramente ustedes todos están encursando la materia, ya creo, o la han cursado, si ocurre un homicidio, no va a tener que ir el familiar a denunciar ese hecho para que se abra un proceso, ¿está? Un proceso judicial. Si, a ver, si yo no pago las expensas de mi edificio, sí va a ir el consorcio, obviamente, a pedido de parte a iniciar ese proceso. Entonces, ocurre lo diferente en la cuestión penal, en el cual el Estado, oficiosamente, va a iniciar el proceso. Entonces, acá ya tenemos dos sistemas, y no dije principios, ¿eh? Dos sistemas procesales antagónicos, cuál va a ser el sistema dispositivo, y el sistema inquisitivo por el otro lado. Ya sabemos, entonces, que nuestro sistema procesal, procesal civil y comercial en la provincia de Buenos Aires, está ceñido, en su gran mayoría, por el sistema dispositivo. Como yo siempre les digo, mayormente es un sistema dispositivo. Tiene, tiene sus tintes, el sistema inquisitivo, ¿está? Porque después van a ver ustedes, o como ya lo vieron, bajo el artículo 36, creo que es el artículo 36, que habla de la facultad de los jueces, en el cual, que aún sin requerimiento de la parte, los jueces y tribunales, podrán, ¿podrán qué? Realizar ciertas funciones, ciertas actividades, para evitar la paralización del proceso. Entonces, de esta manera, tenemos dentro de nuestro ordenamiento procesal, que vamos a tener ciertos resabios del sistema inquisitivo. Bien, pero nuestro sistema procesal está basado mayormente en lo que es el sistema dispositivo. Y este sistema dispositivo, ¿qué significa? Que las partes disponen de su derecho sustancial material. Y cuando hacemos, menciona esto, estoy hablando solo como un loco, y yo no sé si por el otro lado me escuchan. Así que sea, mágame un pulgarcito, dígame si se escucha bien. Sí, sí, se escucha perfecto, doctor. Bueno. Se escucha. Bueno, dejemos el doctor de lado, don Néstor Lascano. Para hacerlo un poquito más rápido esto, ¿no? Entonces, lo que mayormente nos interesa es que sepan que nuestro sistema procesal civil y comercial de la provincia de Buenos Aires tiene ese sistema dispositivo, ¿bien? Ese sistema dispositivo por el cual las partes, si las partes no inician el proceso, el Estado no lo va a hacer. ¿Bien? Dentro de ese sistema dispositivo vamos a encontrar, es como que seis... No voy a decir subprincipios, pero sí capítulos en el cual vamos a tener lo que es la iniciación del proceso. ¿Bien? Ya dijimos y quedó en claro. Si nosotros llegamos a preguntar, ¿hay alguna excepción por la cual el Estado puede iniciar un proceso civil y comercial? Y ustedes en el examen nos responden, sí, pero no me acuerdo. Ya en ese momento tenemos que decirle, vayan a repasar, porque no se acordaron nada. En ningún caso, en lo que es civil y comercial, el Estado va a iniciar un proceso de oficio. ¿Bien? Siempre es por el sistema dispositivo y bajo la iniciación del proceso. Surge expresamente del código la iniciación del proceso por parte de las partes, por parte de las partes, y particularmente por parte de lo que es el actor. ¿Bien? Partes. Y vamos a empezar a repasar, actor y demandado. Y no me voy a distraer mucho. La iniciación del proceso. ¿Dónde se encuentra elegida nuestro ordenamiento procesal? En el artículo 330 de nuestra normativa. ¿Está? Después va a venir el demandado, si lo quiere contestar en el artículo 354. Después, ¿qué tenemos? La iniciación, dijimos, ahí tenemos uno. El impulso procesal. Y acá sí, tengo que hacer mención a qué. Si las partes, si el actor no está interesado en impulsar el proceso, comienza el partido, la pelota. Y si como la pelota no la llevamos, el equipo, como River ganó 3 a 0, muy bien, a ustedes, a los directores Echelierte y Lasca, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Impulsar esa pelota. ¿Acá qué pasa? Tenemos que impulsar el proceso para qué. El primer acto procesal de la instancia es la demanda. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el último acto procesal si el proceso transcurre normalmente? Y digo normalmente porque después vamos a tener algunos modos anormales de terminar el mismo. ¿Cómo va a concluir el mismo? A través de una sentencia definitiva del artículo 163. Pero para lograr y llegar a ese artículo 163, tenemos las partes que impulsar ese proceso. Las partes tienen que llevar el proceso adelante. ¿Para qué? Para poder llegar a una sentencia definitiva. ¿Bien? Pero acá hago mención a qué? A ese tinte que tiene el sistema procesal nuestro, en el cual hay un sistema... A ver, parte del sistema inquisitivo. ¿Por qué? El impulso procesal está llevado por las partes. ¿Bien? Pero el juez, como ya les dije, bajo las facultades del artículo 36, también puede oficiosamente impulsar el mismo. Lo dejamos ahí. Y otra cuestión ahí. La delimitación del tema a decidir. La delimitación del tema a decidir, esto tiene que ver con ese principio de congruencia en el cual el juez, el juez tiene... Cuando en un proceso penal, y acá me voy a hacer mención a otra cosa, el juez tiene que llegar a una verdad real. ¿Bien? Y acá el juez va a llegar a una verdad material. ¿Por qué? Porque va a trabajar y va a terminar dictaminando, va a terminar sentenciando bajo aquellas cuestiones siguientes. Las partes le van a hacer la aportación de los hechos. Y cuando digo las partes, el actor le va a explicar al juez y a la contraparte sobre qué hechos lo va a demandar. Supónganse que venga después el demandado y conteste la demanda bajo el artículo 354. ¿Y qué va a hacer? Va a negar los hechos y también va a exponer los hechos según su parecer. Y al juez, ¿a quién le va a llevar el apunte? Hablando vulgarmente. ¿A quién? ¿Al que escriba más lindo? No. Lo que vamos a tener que hacer es apoyar todos aquellos dichos con las determinadas pruebas. Entonces, vamos a tener que hacer la aportación de los hechos y la aportación de la prueba. ¿Bien? Yo digo algo. Estuve ayer en tu casa, a las 11 te toqué timbre. ¿Y cómo te creo? Bien. ¿Y qué tengo que hacer yo eso? No vale solamente que yo diga, estuve ayer a las 11 de la noche en tu casa, te pasé a buscar y no me atendiste. Y fíjate que la verdad, pregunté a una señora que entró, a ver si estabas. Bueno, eso sería medio probatorio. Estoy hablando de esto muy vulgarmente para que se entienda cómo funciona esto. Tenemos, dijimos entonces, la aportación de los hechos y la aportación de la prueba. La verdad no me gusta, y les pido disculpas de tener que estar dando esto de una manera muy rápida, porque no lo podemos abarcar de esta manera. Pero bueno, digamos que también tenemos la delimitación del tema de decidir, que tiene que ver con esto con el principio de congruencia, y la disponibilidad del derecho material. Hace un artículo yo les dije que normalmente el proceso va a concluir con la sentencia definitiva, pero anormalmente puede concluir el mismo, el proceso, porque las partes pueden llegar a un acuerdo por una transacción, por una conciliación, cuando el actor desista del proceso, desista del derecho, cuando el demandado se allane al mismo, y eso todo tiene que ver con cuestiones que están siempre dentro del sistema dispositivo. Y qué significa el sistema dispositivo, que las partes disponen del mismo. Voy a hacer un parate acá, y voy a pasar a lo que sería un principio ya procesado. Y recién yo les dije que el sistema dispositivo, ¿por qué no estoy hablando de un principio dispositivo, estoy hablando así de un sistema dispositivo? Si ustedes van a los libros, y algún docente en una mesa de examen les pregunta, pero esto es la bolilla de principio, ¿hay una diferencia entre los principios procesales y los sistemas? Y sí, podemos encontrarla teóricamente, o sea, si se los toma cualquier docente podemos llegar a encontrar y decir, háblame del principio de dispositivo, pero que en su regambre es un sistema procesal. ¿Por qué? Porque se dice que los principios procesales son aquellos en los cuales no hay un debido proceso. Como por ejemplo, lo vamos a ver ahora, lo que sería el sistema de bilateralidad, controversia o contradicción. Sin el cual no está este principio, no hay un debido proceso, como sería el principio de igualdad, el principio de legalidad. Pero en cambio, el dispositivo sería un sistema, ¿por qué? Por lo cual los sistemas van a estructurar los procesos. Y acá estamos diciendo, sistema dispositivo al proceso civil y comercial, y por el otro lado, al sistema inquisitivo que pasa por una cuestión más penal. Bien. ¿Estamos bien con la hora, mis queridos compañeros? Y no sé hasta qué hora estaríamos, porque no sé si algunas materias tienen que seguir usando este tutorial. Bueno, vos qué pensás. No, no, no hay problema, pueden seguir. Bueno, bueno. Yo creo que más que nada, de última... Lo que yo tenía pensado, perdón, perdón. Tenía pensado, aunque sea chicos, no sé si somos muchos a ver los participantes que somos, la verdad somos muy poquitos como alumnos, pero igual no importa si esté un solo alumno. Les comento algo del principio de bilateralidad, o si alguien quiere hacer alguna pregunta de los principios directamente, o da vos, Néstor, si querés, y vos, Agustín, y recolectamos preguntas. No sé cómo lo quieren hacer. Yo lo que veo es que en el programa, en la unidad 8, si alguno... La bolilla de principios en general está tratada por todos los libros de texto. La trata muy bien Arás y que hace la diferenciación entre principios y sistemas, y también la trata muy bien Palacio, que no hace diferenciación y trata todo como principios. Pero hay algunas cuestiones que en el programa nuevo se podrían haber agregado, que también están tratadas dentro de todos los libros de texto de antaño, pero que ahora la tratan particularmente, como lo que puede ser la flexibilización y demás. Si los alumnos tienen alguna duda, yo si no pasaría directamente a que el doctor Iriarte les dé un pantallazo y después darle un pantallazo yo de la resolución. de los judiciales. Si tienen alguna duda, los alumnos, chicos, a ver, Lucas, Natalia, Alicia Franco, Malén, Yamila, Sonia, y los otros 100 alumnos, ¿tienen alguna duda? Si no continuamos con el doctor Iriarte con la bolilla de actos procesales. Así que le damos la palabra al doctor Iriarte. Bueno, bueno, perfecto. En síntesis, o resumiendo un poco el objetivo, muy bien como dicen de esta tutoría, porque es un poco más guiarlos en el estudio, que es desarrollar esa bolilla, que por lo menos en lo personal, durante la cursada, le asigno al menos dos clases, ¿sí? Cuando me toca exponer sobre los actos procesales. ¿Por qué digo que dos clases? Bueno, porque es una bolilla en sí muy larga, la de actos procesales. No es difícil, salvo cuando toca hablar de toda la parte nueva, que tiene que ver con las presentaciones electrónicas y notificaciones electrónicas. ¿Por qué esto? Bueno, primero porque no está muy desarrollado en los libros todavía, porque es muy novedoso. Segundo, porque está en sí legislado por la propia corte, ¿sí? Es la propia corte que a través de acordadas y resoluciones es la que vino a implementar este sistema, y se complementa con lo que ya está expuesto en el Código Procedimental. Entonces, por ahí, llegado ese momento, ese es el punto donde más dificultades puede llegar a generar el estudio y se dedica a una clase entera. Sacando ese tema, es decir, presentaciones electrónicas, notificaciones electrónicas, que tienen que ver con expediente digital, y firma digital y firma electrónica, que son todos puntos que están en la bolilla. El resto son cosas muy simples, tanto de estudiar como de comprender. Yo lo que voy a hacer, no sé si tienen el programa a mano, pero en caso de que no lo tengan, voy a tratar de compartírselos para que lo veamos juntos. No sé si lo están viendo ahí en la pantalla. Por ahí, punto por punto, decirles cómo yo imagino, cómo yo encararía el estudio y el desarrollo de esta bolilla. El punto primero es un punto estrictamente conceptual, ¿sí? Para estudiarlo de cualquier manual o cualquier tratado. Es muy simple cuando explica qué es estrictamente el acto procesal y la diferencia del acto político del derecho civil. Yo haría hincapié, ¿sí? Cuando estoy estudiando, en la clasificación, ¿sí? Es decir, la clasificación que acá pide el programa, y la van a ver en todos los libros, es ver de quién emana ese acto procesal. Cuando emana de un juez, cuando emana de las partes, o cuando emana de un tercero. ¿Por qué digo que yo me enfocaría acá? Bueno, yo ya les adelanto. Esto tiene que ver con la obligatoriedad de esos actos, ¿sí? Las partes, como bien decimos, tienen generalmente la carga, ¿sí? Como hoy les explicaba el doctor Tamón y les hablaba del impulso del proceso. Bueno, a través de esos actos procesales, las partes impulsan el proceso. Tienen la carga. Significa que en caso de no hacerlo, podrían perder alguna consecuencia, pero no tienen, a diferencia del juez, la obligación de estos actos. ¿Por qué les digo entonces esto? Porque un acto procesal que emana después, por ejemplo, son las resoluciones judiciales. En ese caso, por ejemplo, llegado el caso de que esté el expediente en autos para dictar sentencia, el juez tiene la obligación de dictar sentencia, ¿sí? Entonces tiene la obligación de que emane de él ese acto procesal. A diferencia de lo que sucede con las partes que tienen la carga. Por ejemplo, la parte demandada tiene la carga de presentar la contestación. En caso de no hacerlo, pierde ese derecho que deja de usar, pero no está obligado, ¿sí? Entonces si yo estoy estudiando acá, este primer punto haría un poquito hincapié en ver bien por qué es esta clasificación y qué implicancias tiene, ¿sí? Que está referido con esto que les digo que es la obligatoriedad. Segundo punto, forma de los actos procesales. Bueno, acá van a ir al código, ¿sí? Van a ir a partir del artículo 115, les va a hablar del idioma, la traducción. Acá ya empieza a hablar de los escritos, que está en el artículo 118. Escrita en firma digital. Ahora les voy a explicar esto donde lo van a estudiar y un poco qué tiene que ver. Con respecto a las audiencias, lo van a haber visto también en la bolilla de juez. Y respecto al tema de copias, si bien está tratado en el código, es algo que está quedando de a poco desplazado, ¿sí? Porque el sistema viejo de copias tenía que ver con la presentación de escritos en formato papel. De hecho, presentaba un escrito y si otra parte tenía que ver ese escrito, bueno, tenía que presentar tantos juegos de copias como partes había implicadas en el proceso. Ahora sí era muy voluminoso, yo podía verme exento a hacer todo esto. Y todo este sistema tan tradicional que se usó toda la vida y que por ahí mis compañeros, que tienen algunos años más en la profesión, lo han hecho hasta el hartazgo, hoy en día está desplazado, ¿sí? ¿Por qué? Porque las presentaciones se hacen digitales, se presentan en un sistema, que ahora les voy a contar un poco de qué se trata, y ya queda todo cargado en lo que se llama la mesa de entradas virtual. Entonces, si yo quiero consultar esas copias, basta con acceder al expediente digital para poder verlo. Por lo tanto, por lo tanto, si no se entiende esto, pídame yo, se los explico de vuelta, queda uno totalmente exento, cuando hace una presentación, de acompañar lo que llamaban las copias para trasladar. Por lo tanto, este punto de las copias, principios y excepciones, que está tratado en el código, yo les diría que queda un poco desplazado con esta irrupción total del expediente digital que se terminó de consagrar este año, bueno, el año que pasó con la llegada de la pandemia. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Quieren que les desarrolle algo? Si no, sigo. No, no, está bien por mi parte. Bueno, listo. Perfecto. Seguimos. Actos de documentación. Esto también lo van a ver en el mismo título tercero de los actos procesales. Les digo, acá llegó todo lo que se llama el expediente electrónico. Ahora vamos a ver bien la diferencia entre lo que es escrito y digital, y lo que es electrónico o digital en cuanto a la firma y en cuanto al expediente en sí mismo. De vuelta, lo que les digo, cuadernos de prueba, lo van a ver cuando vean la clasificación de los procesos, es algo que es estrictamente del proceso ordinario, que se forma un expediente aparte para la prueba. Después, ¿en qué consiste el expediente? La posibilidad de reconstrucción. Son temas que están en los artículos tratados, pero como les digo, queda hoy en día muy desplazado por todo lo que es el expediente digital, donde todas las presentaciones se hacen en forma digital. Una cosa. Me voy a saltear el punto 4, que es donde más me voy a detener ahora. Les concluyo con el punto 5, que es el tiempo de los actos procesales. Lo mismo. Acá para estudiarlo van a verlo estrictamente en el código, cuando les habla de plazos. Pero si yo tuviera que detenerme en algo fundamental, que ahí sí iría a verlo al libro, va a ser el tema de la clasificación de los plazos. Estos se los llegan a preguntar, lo tienen que sacar así. ¿Qué es un plazo legal? ¿Qué es un plazo convencional? ¿Y qué es un plazo judicial? Que también, obviamente, tiene que ver de dónde surge ese plazo. Cuando la ley establece un plazo, por ejemplo, para contestar la demanda, vamos a decir que ese plazo es legal. Cuando el plazo es algo que lo pactaron las partes, por ejemplo, en un contrato, vamos a hablar de que es un plazo convencional. Cuando el plazo lo establece el juez a través de una resolución, por ejemplo, entrego el expediente en préstamo por 48 horas, que también es un ejemplo que queda medio en el pasado, vamos a decir que es un plazo judicial. Esto me parece que es un punto importante para tener en cuenta de la borilla. El resto son cuestiones que están tratadas en el código, y con eso les va a ser suficiente. Pero sí, vayan al libro, como les dije hoy, para entender el tema de la clasificación, también para entender la clasificación de los plazos. Ahora sí, el punto por ahí más importante de la borilla, y que más dificultades les puede llegar a dar para estudiarlo, y, por supuesto, dato no menor, que sí o sí tienen que saber para poder aprobar la materia, sea una instancia libre o sea una instancia cursada. Estoy hablando de las notificaciones. Las notificaciones son un acto especial, o un acto que sería el acto de comunicación, el medio por el cual se utiliza para que el juez le comunique sus decisiones a las partes. ¿Cómo van a estudiar esto? ¿Cómo yo se lo recomendaría? Bueno, primero partiría por los medios de notificación que están establecidos en el código. Tenemos un sistema general, que calculo que todos deben estar al menos enterados de qué consiste ese sistema por defecto, que es el sistema de ministerio de la ley. Después tenemos un sistema específico, que es el de notificación por cédula, que va a ser solamente para los casos establecidos en el artículo 135, es decir, repito, un sistema general, que es el de la notificación por nota, artículo 133, un sistema específico para algunos casos, que es el de la notificación por cédula. Después el código nos da algunas variables, que las puede utilizar quien tenga cargo de la notificación cuando no quiera notificar por cédula, puede llegar a ser la notificación por correo electrónico, puede hacerlo por un acta notarial, puede hacerlo por una carta de documento, eso también está explicado en el código. Y después tenemos el caso de que querramos notificar a alguna persona que no podemos conocer su domicilio, cómo puede ser la publicación de dictos y eventualmente, ante su fracaso, la intervención del defensor oficial. Voy de vuelta. Si tenemos que ver en qué consiste la notificación o el sistema de notificación establecido por el código, primero pensemos, el sistema general, que es para todas las resoluciones, el sistema de notificación por cédula, que es para los casos establecidos en el 135, o en su defecto, las notificaciones cuando lo admite el código, que puede ser la notificación por carta de documento, por correo electrónico o por acta notarial, y en caso de desconocer el domicilio de la persona destinataria, la publicación de dictos. Esas serían, digamos, las tres instancias en las que podemos notificar. Insisto, automática por cédula o sus variables de notificación por edictos. Ahora bien, hasta acá, eso lo van a ir al libro, lo van a leer complementando el libro del código, es fácil de entender. Sabemos que tenemos la notificación los días martes y viernes, yo calculo que a esta altura han oído esto, lo han leído alguna vez, y si no lo hicieron, les recomiendo que lo hagan con mucho énfasis. Van a leer el tema de las cédulas y la eventual publicación de dictos. Refugía en el tema novedoso, que es el tema de las notificaciones electrónicas, que están previstas, que están contempladas acá en el programa. Yo lo que les digo, no voy a exponer el tema entero ahora, porque me parece que no es la idea de la tutoría, ni tampoco nos daría el tiempo. ¿Por qué? Porque para entenderlo, primero necesitamos entender muy bien el sistema establecido en el código. Lo que les voy a decir, que por ahí Rosera me puede ayudar en caso de querer hacerlo, está subida en YouTube, seguramente la clase que yo doy de este tema, que doy todos los cuatrimestres. Ahí lo que hago es poner un PowerPoint, que también se los comparto, donde explico del principio a fin todo el tema de notificaciones y presentaciones electrónicas. Entonces, si ustedes ven, yo arrancaría leyendo todas las cosas que les dije hoy, que es mayormente código y un poquito de libro para los temas particulares. Y después, sí, con eso leído y comprendido, vayan a ver la clase, esa, que está con ese PowerPoint expuesto, y van a ver, por un lado, el sistema de presentaciones electrónicas, ahí va a estar explicado la diferencia entre firma escrita y firma digital, y después van a ver el repaso entero del sistema de notificación. Cómo funcionan los sistemas del código, y cómo funcionan las notificaciones electrónicas. ¿Por qué? Porque están muy vinculadas una con la otra. Coexisten conjuntamente, no es que una descarta a la otra. Hay casos en los que vamos a notificar por una cédula tradicional, cédula formato papel, casos en los que se va a usar la notificación electrónica, que es una forma de notificación por correo electrónico, y casos donde vamos a usar el sistema de notificación por ministerio de la ley. Por lo tanto, los sistemas coexisten, están conjuntamente activos en cualquier expediente que transite, que tramite, perdón, dentro de la provincia de Buenos Aires. Repaso, y posteriormente quedo abierto a cualquier duda que tengan que hacer. En líneas generales, en el título tercero, actos procesales, van a encontrar respuestas la mayoría de los temas que están acá en la bolilla. Yo haría hincapié en los libros, en los manuales, en ver acá el punto uno, sobre todo la clasificación, cuando voy al tiempo de los actos procesales, vería bien las clases de actos y en cierto modo son prorrogables y prorrogables o qué significa el plazo perentorio. Estudiaría bien, leyendo código y apoyándome en el manual, los sistemas de notificación, sobre todo cuándo va por nota, cuándo va por cédula, cuándo va por edictos, y en su caso si hay intervención del defensor. Una vez que tengan visto eso, que no les va a llevar mucho tiempo, ahí sí iría a ver la clase esta que yo les digo, que tampoco es una gran exposición, pero está apoyada con un PowerPoint para que ustedes puedan estudiar todo lo que tiene que ver con presentaciones y notificaciones electrónicas. Ahora sí, entonces, quedo abierto si hay alguna duda o pregunta. Bueno, entonces, si les sea surgir alguna duda mientras están estudiando, obviamente me pueden escribir a mi casilla de correo o a través del campus me mandan un mensaje, les puedo contestar lo que quieran. Terminado entonces, los dejo con el doctor Lascano para el tema de resoluciones. Gracias. Bueno, disculpa por la demora, hubo un problema técnico. Nosotros teníamos un enlace y después ese enlace cambió. Agustín, te voy a pedir dos cosas. Si me podés poner el programa y el... Si me podés poner en pantalla el cuadrito ese que te mandé. ¿Cuál de las dos? Primero ponerme el programa que me quiero referir al cuadro, sino directamente el cuadro, por favor. A ver. Cuando termino con el cuadro, si te quedás... Sí, yo estoy acá. Abusando de tu manejo, pido disculpas. Bueno. A mí me toca darle la bolilla de resoluciones judiciales. Esta es una bolilla que los inconvenientes que pueden surgir normalmente surgen o en la cursada o en preguntas que nosotros hacemos en los exámenes y demás. Entonces yo me voy a voy a acentuar aquellos puntos en los cuales tienen dificultad. Como siempre les digo, el código es una herramienta muy útil e indispensable a mi criterio en toda la materia. Sobremanera, en la bolilla resoluciones judiciales. En el cuadrito que ustedes ven, que es un cuadrito que yo saqué de algún libro de texto, se dan cuenta que ya ahí entre el código, esto cita el artículo 160, 161, 162 y 163 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Y ahí ya tienen un resumen de lo que es el primer punto de la bolilla, resoluciones judiciales. Va de suyo que las resoluciones judiciales son actos procesales, son actos procesales del juez, principalmente del juez, por más que cierto tipo de resoluciones judiciales, las providencias simples, pudieran ser eventualmente firmadas por algún auxiliar, como por ejemplo el secretario en virtud del artículo 38 del Código de Procedimientos Civil y Comercial. Ustedes ahí tienen básicamente tres tipos de resoluciones y un cuarto tipo que serían las sentencias homologatorias. Como ven en el cuadro, las providencias simples serían las del artículo 160, pero a su vez la aprobación de homologaciones, o sea, aquella sentencia homologatoria que haga lugar a un acuerdo de partes, por ejemplo, una transacción, lleva la forma de providencia simple. Las interlocutorias exigen mayores requisitos y, como también verán, un ejemplo de interlocutoria es el rechazo de una homologación judicial. Conforme establece el 162 que rápidamente vamos a tratar de leerlo. Si el 163 es más largo, lo vamos a mencionar genéricamente nada más. Ahora bien, yo observo en este tema de resoluciones judiciales lo que tienen dificultad o lo que les podría servir para entender otras bolillas. Voy a sacarles cuatro temitas que a mi criterio ustedes tienen que manejar, simplemente se los voy a mencionar. Primer tema, una conclusión. Para entender los recursos hay que conocer las providencias judiciales y su clasificación. Para entender el tema de recursos, ustedes lo van a ver próximamente con el doctor Basso, que a su vez creo que le tiene que dar también explicar medios anormales de determinación del proceso o modos anormales. el normal sería la sentencia, esto va normal suena patológico, pero es la clasificación que hace el código y bueno, tienen que saber la clasificación, esta clasificación para manejar el tema de recursos. Porque cada resolución, como paso previo cada resolución tiene un recurso específico. Por ejemplo, van a ver ustedes que las providencias simples, que son aquellas que menos requisitos tienen, solamente lugar y fecha y firma del juez se dictan sin sustanciación, propenden al desarrollo del proceso o ordenan actos de mera ejecución, por ejemplo, la que propende al desarrollo del proceso sería la que confiere o ordena el traslado de la demanda, la primera providencia que hay en un expediente y aquella que ordena un acto de mera ejecución podría ser la que ordena la intimación, el libre mandamiento de intimación de pago, embargo y citación de remate. Bueno, esas simplemente con el lugar y fecha y la firma del juez se cumple el requisito, obviamente que el lugar y fecha es un requisito de todos los documentos, el lugar es importante para determinar la competencia en materia procesal, por ejemplo, y por muchísimas circunstancias, aunque ahora yo he recibido notificaciones, por ejemplo, de la Suprema Corte en la que uno de los integrantes firma en Santa Fe o dos, porque Rosati creo que también era de Santa Fe, recibí una notificación de la Corte muy sintética, pero me hizo observe eso, ¿no es cierto? Pero bueno, obviamente que era una notificación electrónica, como les mencionaba recién el doctor, y que era obviamente en Capital Federal en la sede de la Corte, ¿no es cierto? el lugar, pero bueno, los jueces votaban o ratificaban ahí. Bueno, primero entonces para entender recursos hay que saber la clasificación de resoluciones. Segundo, las homologatorias, como les anticipé, pueden participar de los requisitos de las providencias simples cuando aprueban, cuando homologan un acuerdo de partes, por ejemplo, o participar de los requisitos de una sentencia interlocutoria cuando no homologan. Tercero, quiero que manejen el concepto de sustanciación. Sustanciación es dar audiencia a la otra parte. Una providencia simple se dicta sin sustanciación, por ejemplo, interpongo una demanda, doy traslado a la otra parte porque todavía no hay parte, pero ordeno un acto de mera ejecución. No es necesario aún en aquellas que fueran un agréguese que se dieran ya en el transcurso, ya iniciado el desarrollo del proceso, en el medio del proceso, en plena etapa aprobatoria, bueno, no requieren sustanciación las providencias simples. Ahora, las sentencias interlocutorias, acuérdense que como hay interlocutores y resuelven cuestiones incidentales y trascendentes que se dan en el transcurso del proceso, sí requieren sustanciación. Esto es importante, no solamente porque lo dice el código, sino porque es una pregunta que usualmente hace el titular porque no comprenden el concepto de sustanciación y no incluyen dentro de los requisitos de las interlocutorias de sustanciación. Y en tercer lugar, que manejen el concepto de fundamentación. Es un tema que usualmente algunos que han cursado con nosotros se acordarán que el doctor Iriarte cuando daba deberes del juez ponía requisito como requisito la fundamentación, la obligación de fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria. ¿Por qué? Porque aquellas que no se fundamentan el juez puede revocarlas a criterio, por ejemplo, a petición de parte por medio de un recurso de revocatoria. Pero aquellas que se fundamentan como la interlocutoria o la definitiva ya ahí el recurso de revocatoria no corre o de reposición. Salvo cuestiones excepcionalísimas vinculadas con la materia laboral en una audiencia o por ejemplo el caso del artículo 290 en materia recursiva en recursos extraordinarios y actuando en corte ya en instancias superiores la regla general es que las sentencias interlocutorias no procede contra eso es el recurso de revocatoria. ¿Por qué? Porque están fundadas. No puede fundar un día y al otro día borrar con el codo lo que escribió con la mano. Básicamente es eso. Porque el juez cuando tiene que fundar tiene que ser sobre todas las cosas serio. Y la fundamentación es un requisito para explicarles a las partes por qué llega una resolución y no a otra. bien entonces en esta materia ahí el cuadrito está los artículos los conocen como dijo el doctor les recomiendo el articulado en esta materia y los requisitos están en esos artículos quiero que recuerden primero que sepan la clasificación porque es necesaria e imprescindible para entender recursos segundo que las homologatorias pueden llevar una u otra forma no son un cuarto tipo de resolución cuando no homologan el juez tiene que decirle a las partes señores no homologo por esto por esto y por esto y tiene que fundar entonces es una sentencia o un auto interlocutorio en el caso de que homologue no tiene la obligación de decirles por qué y finalmente bueno la sentencia definitiva que es la que pone obviamente final al pleito y que tiene básicamente este tres partes los resultando que es una síntesis de lo que pasó en el proceso los considerando que la parte medular donde el juez determina los hechos los confronta con las peticiones de las partes con lo que es materia de la litis con el tema de sidendum como les explicaba el doctor Tamone los confronta con la prueba ve qué prueba va a utilizar y cuál no y a su vez funda y aplica la ley y finalmente la parte decisoria o fallo ahí tienen que conectarlo con el principio de congruencia porque el juez condena o asuelve de conformidad a las pretensiones deducidas de manera tal que el primer punto de la bolilla resoluciones judiciales providencias simples conceptos finalidad formas sentencias interlocutorias conceptos finalidad y requisitos y sentencias homologatorias que no serían un cuarto tipo sino que participan de los dos primeros bueno en ese caso está cubierto si tienen alguna duda me lo preguntan después les recomiendo encarecidamente el leído el leer el articulado el código finalmente otra cosa que es trascendental es el concepto de cosa juzgada la sentencia definitiva que es la que pone fin al pleito y declara el derecho de las partes bueno tiene un efecto o una cualidad que es la cosa juzgada que es una cualidad de hacerla irrecurrible e inmodificable acá en la cosa juzgada tienen que conectarlo con la clasificación de los procesos porque básicamente van a ver que hay un tercer tipo de cosas juzgadas y la cosa juzgada provisional les recomiendo la lectura a aquellos que quieran que es como una anticipatoria como un adelantamiento de lo que está en el pleito de lo que se debata en el pleito pero básicamente hay dos tipos de cosa juzgada que es en sentido formal y en sentido material para comprender estos conceptos es necesario que sepan cuando se trata de un proceso de conocimiento que hace cosa juzgada en sentido material es la más amplia de todas la más fuerte de todas no solamente porque no se pueden plantear recursos sino porque no se puede modificar porque ya se debatió todo y esta es la que surge de los procesos de conocimiento con plenitud de debate como son el ordinario el sumario y el sumarísimo distinto es el caso de la cosa juzgada en sentido formal que admite un juicio posterior de conocimiento y que es la que surge del juicio ejecutivo ¿por qué? porque por una cuestión de política procesal de necesidad de darle fuerza al cobro de determinados instrumentos por ejemplo si la cosa juzgada que surge de una ejecución y un juicio ejecutivo motivo de un cheque impago o de un pagaré e impago bueno en ese caso no se puede discutir la causa de la obligación de manera tal que ustedes tuvieron la clase tutorial y si no lean las naturalezas del juicio ejecutivo y van a ver que se limita en cierta manera el derecho de defensa para darle agilidad al cobro de estos instrumentos también en materia de principios procesales se limita esta tratado cuando leen el principio de bilateralidad no es que se lo anule sino que se lo limita ¿por qué se lo limita? porque no se puede discutir la causa de la obligación en este tipo de procesos eso no quiere decir que uno no pueda discutirlo después mediante un juicio ordinario posterior entonces estos procesos las sentencias que surgen de estos procesos hacen cosas juzgadas en sentido formal bueno no escucho nada Agustín no 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 se escuchó bien porque estoy escucho perfecto bueno miren esto está todo conectado hay una parte que habla de la acción de revisión esto se da en materia penal la y triple identidad que tiene que ser identidad de sujetos objeto y causa esos son los efectos de cosa juzgada la cosa juzgada tiene que ver con los temas debatidos ese es el límite de objetivo y los subjetivos con las partes que intervinieron hay cuestiones especiales pero en cuanto a la la posibilidad de revisión en materia penal está establecido sea como como uno de los motivos del recurso de casación por ejemplo la provincia o sea como como una acción independiente la acción de revisión por ejemplo porque surgieron nuevos testimonios o nuevas pruebas que hacen que el imputado o el condenado sea inocente no es cierto bueno en materia penal está específico en materia civil y comercial esto no es tan así pero cuando ustedes vieron que los principios procesales se flexibilizan hay aquellos hay autores que tratan el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada como un principio bueno esto tiene una flexibilidad porque hay una idea de proceso justo una idea de un proceso realizado con las garantías constitucionales y acorde con los pactos internacionales de jerarquía constitucional y no es tan determinante la inmutabilidad de la cosa juzgada como una barrera infranquiable en la medida en que si iniciara una acción de nulidad por ejemplo que determinara que la cosa juzgada fue por dolo y también en algunos tipos de procesos la cosa juzgada por la característica del proceso la inmutabilidad es relativa como por ejemplo en materia de derechos del consumidor cuando hay un reclamo y se rechaza en contra del consumidor la validez de ese procedimiento es relativa y lo dice creo que la misma ley el doctor Iliar te lo podrá ilustrar un poco mejor así que de manera tal que tiene que ver un poco la flexibilización con conectándola con las garantías constitucionales y demás hoy en día la inmutabilidad de la cosa juzgada es una regla pero que en determinadas circunstancias por dolo fraude lo que fuera admite acciones excepciones sí alguna duda chicos Agustín me escuchás sí ¿de dónde se podría leer la revisión de la cosa juzgada? la revisión de la cosa juzgada bueno un poco Arasi trata el tema de la revisión de la cosa juzgada al plantear la flexibilidad de los principios procesales lo hace en por ejemplo en en el librito de derecho procesal creo que es en el tomo 2 de la nueva edición que son dos tomos de todas maneras no sé quién fue la que hizo la pregunta ¿Hola? yo Yamila Yamila de todas maneras es un tema en que nosotros pedimos una idea general nosotros lo mismo que yo les mencioné la cosa juzgada anticipatoria que se puede dar en determinadas cuestiones por ejemplo en esos daños y perjuicios que motivo de una gran incapacidad del actor prácticamente no lo dejan no pudiera sin una medida anticipatoria no pudiera actuar como por ejemplo concederle alguna prótesis o algún beneficio porque si no en el medio del proceso si no tuviera esa esa determinación o esa anticipación podría inclusive deteriorar su estado de salud o incluso morir entonces bueno son ideas están en el programa yo lo que quiero que sepan muy bien el concepto de cosa juzgada que surge de un proceso contradictorio que implica que la se trata de una sentencia final y que tiene la característica de ser irrecurrible e inmodificable en el primer caso irrecurrible porque se agotaron todos los recursos o se dejó de vencer el plazo para plantearlos y la que es solamente irrecurrible la que surge de los procesos ejecutivos ejecutivos o no no proceso de ejecución juicio ejecutivo y la segunda y también de los interdictos y en el segundo caso la inmutabilidad la que surge de los procesos de conocimiento los procesos de conocimiento sumario ordinario sumario sumarísimo son digamos más o menos largos en cuanto a los plazos sea por la simpleza del trámite o aún por la urgencia del trámite pero esto no quiere decir que esté limitado el derecho de defensa el derecho de defensa es pleno por lo tanto una sentencia de un sumarísimo una sentencia de un ejecutivo o una sentencia de un ordinario hacen cosas juzgadas en sentido material no solamente porque se agotan los recursos sino porque es también inmutable o inmodificable por un proceso posterior ya te digo la importancia de la cosa juzgada la fijamos ahí en los requisitos en los tipos de procesos y en la diferencia entre cosas juzgadas en sentido formal y en sentido material fíjense ahí la acción de revisión este es importante pero si la trata bastante bien Arasi en ese tema por ejemplo cualquier cosita este se se comunican por mail o cualquier duda con el doctor que me pasa las inquietudes que es mucho más fácil por cómo maneja él los medios que comunicarse conmigo ¿Alguna otra duda? Yamila bien ¿Alguna otra duda chicos? Bueno Agustín sí no sé si querés agregar algo no 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 lo mismo cualquier cosa me pueden escribir bueno chicos le escriben Agustín las inquietudes mías también se las canalizo en él disculpas le voy a invitar después una cerveza por este tema muchas gracias chicos y perdonen la demora no no se debió a error ninguna de estas cosas pasan gracias Rosela adiós no por favor nos vemos muy amable hasta luego adiós a la demora no 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 Gracias.